Está bien, ¿no? Bueno, este es el barrio Belisario, es el barrio, entre comillas, de los riquillos, pero la gran mayoría llegaron, sí, aquí vive, aquí vive, por acá atrás. ¿Son los antiguos? Sí. No, ahorita son los... Ahí te veo que está pagando arrendo. Y ese es el monumento que se hizo en el 73 también, como la estrella, el esfuerzo a la raza. Lo hicieron los godos, ¿no? Los conservadores. ¿Y no lo iban a pintar de rosado también? No, no, se lo hemos arreglado nosotros. ¿Sí? Sí. Ahí está la placa. Agradecimiento a Junta Comunal. Sí, pero me mandaron a hacer los godos, hermanos. Sí. Chлушendo. ¿K A H A A A H A H A H A H ¿ h i t o H A A H I S- ¿ 춰 cuántos abiertos? ¿Qué es elкиnegan?